Buenas noches Gorila, por Peggy Rothman. Buenas noches Gorila. Buenas noches Gorila. Buenas noches Elefante. Buenas noches León. Buenas noches Siena, buenas noches Girafa. Buenas noches Armadillo. Buenas noches Armadillo. Buenas noches querido. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Elógico. Buenas noches, querido. Buenas noches. Buenas noches, gorila. El fin.